Me cansé de robar, me cansé de decirle que yo sin ella te pago en el duelo Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue él pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise guiar el olvido al estilo caízco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de robar Y el llanto en los ojos al cepito para brindar por ella No podía desgraciar Es el último brindis de un buen por una reina Los mariachis brillaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando veo mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Que mi amor Este es el último brindis de un buen por una reina Tu me estás y 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 tu me estás. Hasta mañana. y eso nos sigue